Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz, si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme y sería tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual No lo hay, no lo hay Te quiero tanto, 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 que ya no puedo más Pues tal vez el mundo aprenderá por nuestro amor lo bello que es amar Y tal vez lo vuelva a repetir, pareja por pareja, lo entero al fin Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 amor Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Gracias.